Rumbo a la casa, mami Rumbo a la casa Este baile siempre me volvió loco ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Arruinando Vídeos de terror, serie del canal en la cual Vemos vídeos que en realidad tenían que darnos miedo Pero nos dan risa, ¿por qué? Porque los habéis trucado de cierta manera Que parece, de verdad, muchos de ellos hasta ridículos Es el caso de este con el que vamos a comenzar Vale, típica serie En la cual dos personas van a una casa a solucionar Los problemas que tienen en su casa ¿Vale? Vale, esta es la del típico No, Bruce Me encanta ese programa que echa en la televisión Vale, hemos visto muchos de estos Pero Es hora de comer Es hora de comer Es que random es esto Es super random Cada vídeo que vemos estos va cambiando los memes Ojo, ¿qué va a pasar? Vale, bien Alguien se comió mi tarta Y ahora te comeré a ti Vale, Dios Es que mira Baile conquistador Soy sexy Dios, es que este me lo ha visto con esta música Me mata A ver que le va a hacer la... Hasta la próxima Uy, le está dando el teleleía, eh Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Música épica ¿Eli? Oh ¿Y si compramos una coca? ¿Pero qué coño estoy viendo? De verdad esto es super random, eh Me encanta, me encanta Quiero más Quiero más No No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no No sois malos, eh Uf Da mal rollo Pero claro Es que la música lo hace todo, eh Claro, ves a esta mujer Bueno, con esta música Ostras Sigue dando bastante mal rollo, eh Aunque bueno Si le llegamos a poner la canción de Thriller Igual hubiese molado más, eh Dios, qué mal rollo, eh Bueno, pero claro Con musiquita de esta Digamos que la música lo cambia todo, eh No No, por favor, no Yo tampoco A ver No Uf Da mal rollo esto Me acuerdo de esta película que he cuidado, eh Dios Dios, por favor Que alguien Que alguien vaya en la empuja para hacia el pozo Está viniendo, tío Viene a por ti Santa madre Ahorita vamos ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué high? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? ¿Pinche Pablo? Dios La primera vez que he visto casi me cago por la patilla, eh Por favor, quiero un golpe que lo cambie todo ¿Acaso no lo viste venir? Necesitamos algo Actúas en forma extraña últimamente ¿Qué coño? ¡Corre perra, corre! ¿Me perdonas? No Aviéntense el paso de la chaquetita medio metro Mira la chaquetita Mira, cuervo Mira la chaquetita cuervo Mira, cuervo La chaquetita del medio metro Pero qué narices es esto que me habéis mandado aquí Un segundito antes de continuar Rápidamente te diré Que si quieres ser miembro del canal Ya puedes Dándole al botoncito de unirse Y disfrutar de todas las ventajas que tiene Hacerse miembro del canal Además de que colaboras Y me ayudas a seguir creando contenido Así que si puedes hacerte miembro Y si no Pues no pasa nada Tranquilo Puedes suscribirte de manera gratuita Y darle a la campanita que es muy importante para mí ¿Vale? También Así que Críete de la campanita Es muy importante Y deja tu like ya mismo Recuerda que al final del vídeo Saludaré a todos los miembros del canal A los nuevos miembros de este canal Y seguimos Continuamos Tú Cara de Guanábana No, la siguiente otra vez Cara de Guanábana ¿Qué será Guanábana? ¿Vamos? ¿Qué me ves? ¿Se compra colchones, estufas, microondas No O algo de fierro viejo que vendan No tengo fierro viejo, ¿ok? Nadie tiene fierro viejo ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ultra random En serio, de verdad Ostras, tío Quiero más de esto Quiero más de esto Queremos todos más de esto Un día más en la oficina Verás A ver con qué nos sorprende, ¿eh? Hola Hola, muñequita Frozen Ay, ayúdame, chavito Me peseñas de vez Ayúdame, chavo Ay, Dios mío Por favor Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueos Tamales ¡Cállese, señora! ¡Váyos a la mierda! Y si no quiero, ¿qué? ¡Ojo! ¡Ojo, Spidey! Ahí está Spidey Se ha convertido Rumbo a la casa Este baile siempre me volvió loco ¡Ostras! ¡Que le lanzó la chancla! ¡Qué bueno es esto, en serio, ¿eh? Por favor, más vídeos de estos diarios Está bueno, ¿eh? ¡Que se hunde! La vigo otra paloma Me voy a matar Me voy a matar Este es mi último ¡Uy! ¡Uy! Se esperaba ¡Uy! Una muñeca Tiene un hijo ¿Quién me ve? ¡Dios! Menudo grillo, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Soy una mariposa! ¡Hasta la próxima! ¡Soy una mariposa, tío! No me esperaba eso, ¿eh? Podía esperar cualquier cosa De Spiderman, de cualquier cosa Pero que pusiese el audio De soy una mariposa De verdad que no me lo No me lo esperaba, ¿eh? En serio ¡Ay, Dios! El grillo sí sobrevivió ¡Oh! 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 Se quiere ver cuando con sus... Hola, ¿qué haces? No me estés grabando A mí no me estés grabando ¡Ojo! ¿Qué fue eso? ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Discúlpeme si la desperté Pero es que... Usted me gusta Qué rico que le guste Qué rico que le guste Le dijo No Mi color favorito es el 4 Eres mi bebé Eres... Mi pifú Joder Eres mi cara ¡Oh, muchachos! ¿Qué me ves? Nada, nada Más te vale marronar ¡Oh! ¡Ay! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me pesiñaste, ves! ¡Ayúdame, chavo! ¡Ay, no! ¡Qué feo ca... Ya ¡Na, na, 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 na! ¡Buenas! ¡Buenas! Diego, la mami Mi Se asoma Ojo, la pantera rosa, ¿eh? La pantera rosa Ahí está Pink Panther No lo hemos descubierto ¡Ayuda! Mientras tanto En casa ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La rana La rana Intrigada Bye, landing Es que pega para todas las canciones, ¿eh? Le gusta el mambo Corren los caballitos Los grandotes Y los chiquitos Qué random En serio, ¿eh? ¡Oh! Dale, Mario Modo chapulín activado Cómo duermen como troncos, ¿eh? Todos ahí en esa casa, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pip, pip, pip! ¡Qué bonitos ojanzos! ¡Oh! ¡Cállate! ¡Está captado! ¡Oh! ¡Al grillo! ¡Mátalo! ¡Murió! Infraestructura Infraestructura ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¿Collo? ¡Vaya, na, na, nena! ¡Un, dos, tres, cuatro! Pero... ¿Y esto? ¡Ahí viene! ¡Huelo a mi cabeza, mi cabeza! Ostras, esto es lo más random que he visto en mi vida Pero es que de lo random que es Me hace muchísimo, muchísima gracia, de verdad Y espero que vosotros también Hola, chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Este arruinando vídeos de terror Esta nueva entrega Si queréis más vídeos como estos Ya sabéis que tenéis que Apoyar el vídeo Al menos como el anterior Con vuestro like Con vuestra suscripción Y con vuestra campanita ahí Al lado del botón de suscripción Le dais la campanita Para que os avise De todos los vídeos que subo, ¿vale? Gracias a todos Y ahora, antes de irme Voy a saludar a todos los miembros del canal Una vez más Hoy con una dedicatoria especial, ¿vale? Un saludito a Andrés Antonio Si me apoyes es suficiente, ¿vale? Un besito Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!